muy buenos días a todos diego matianich quien les habla para doble nada express llegamos al viernes 29 de enero de 2021 vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en los mercados luego de una jornada ayer donde los mercados empezaron recuperándose fuerte pero luego se fueron para abajo y esto tiene que ver un poquito con la incertidumbre que hay con respecto a lo que pasa con estos short squeeze estas compañías que muchos fondos de cobertura tenían en corto y estos inversores de reddit están haciendo que están comprando estos activos haciendo que tiemblen los fondos de cobertura haciendo que se disparen las acciones vamos a hablar un poquito sobre eso cuál podría ser el próximo game stop así vamos a hablar sobre eso pero antes les recuerdo pueden suscribirse al canal de inversor global haciendo clic aquí y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido este canal vamos a empezar ahora mismo se viene el próximo game stop es la plata vamos bueno ayer en el día de ayer la la gente de reddit la gente del foro de reddit sacó un comunicado de lo importante que sería para ellos poder elevar el precio de el etf de plata slb silver que en este momento cotiza por menos de 25 dólares y ellos pretenden llevarlo a mil dólares hay muchos cortos posicionados en este activo es lo mismo que sucedió con las acciones de game stop entonces lo que es importante aquí es que en primer lugar el etf de plata ya de por sí es un activo bastante manipulado en el mercado entonces si aún así esta gente empieza a manipular aún más este este tf creo que puede llegar a hacer temblar a todo el mercado esto está generando mucha incertidumbre de hecho si ven por ejemplo un gráfico del día de ayer el etf de plata tuvo un volumen de operaciones realmente abismal observan estará esta barra tuvo un volumen de operaciones muy alto y ahora en la previa está el 3% arriba ya 25 con 50 por encima de los 25 dólares y esto lo que está generando no sólo que podría hacer que la plata se dispare en el día de hoy en los próximos días sino que está generando tal pánico en los mercados que ya hay varios brokers que están restringiendo las operaciones en varias compañías de estas que la gente de reddit está haciendo operar a sus a sus usuarios entonces me parece que esto puede ser un grave problema futuro porque siempre si los brokers empiezan a restringir operaciones ya no empieza a haber tanta libertad en el mercado empieza a haber cosas que realmente no son buenas para el mercado así que me parece que estos días vamos a seguir teniendo mucha volatilidad de hecho en lo que es la previa los índices están cayendo un poquito bastante fuerte dow jones 0.64 por ciento abajo están 500 0.75 por ciento abajo nasdaq 1.05 por ciento abajo es decir que los mercados están entrando en pánico nuevamente el vix se mantiene por arriba de los 30 puntos recordemos que por encima de los 30 puntos el vix indica pánico y que la corrección se puede profundizar así que tenemos dos temas importantes el primero incertidumbre los mercados por lo que está sucediendo con reddit y el segundo punto perdón y el primer punto también es que la corrección se puede llegar a profundizar y ahora si el segundo punto es la plata puede ir a mil dólares bueno es algo que puede suceder pasó con game stop hubo una volatilidad muy grande en estas compañías puede suceder la realidad y el consejo es no operar este tipo de activos que está aconsejando reddit porque realmente es muy especulativo puede salir bien puede salir mal la realidad es que siempre recuerden de invertir en buenos negocios y no entrar en este tipo de especulaciones vamos a ver qué es lo que sucede en los mercados hoy esperemos que sea una jornada donde los mercados puedan dejar de lado la especulación y empezar a actuar libremente en base a la oferta y la demanda analizando negocios como siempre les mando un abrazo muy grande que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes chau chau